En la cadena SER, la fuerza de la voz. En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre. Las 9 y 6 minutos de la mañana, 8 y 6 en Canarias, acabamos de hablar en Hoy por Hoy con el portavoz del Partido Popular y saludamos a esta hora de la mañana a Nadia Calviño, que es vicepresidenta primera del Gobierno en Funciones y ministra de Economía. ¡Qué largo, ministra! ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Se explica también, se explica eso en la situación de interinidad. ¿Cuánto tiempo cree que puede aguantar este país en una situación de interinidad como la que estamos ahora? Bueno, no es una cuestión de cuánto puede aguantar. Este es un país que es capaz de vivir, yo creo, y de seguir progresando en un contexto político muy diferente o de contextos políticos muy diferentes, pero desde luego es deseable que cuanto antes tengamos la investidura y un nuevo gobierno que pueda culminar todo lo que hemos puesto en marcha estos últimos cinco años, claro. ¿Qué le pareció la idea de la propuesta de Núñez Fejó al presidente de Funciones, Pedro Sánchez, de un gobierno para dos años? Pues mire, me parece en general que fue todo una pantomima. Daría para un bodevil si no fuera un tema tan serio, porque claro, en dos años no se puede construir nada, no tiene sentido esa propuesta. Y por otra parte, ¿cuál es la agenda de un partido que lo que ha dicho es que quiere derogar justamente todo lo que ha hecho el otro partido en estos últimos años? O sea que, como decía, no me parece serio y me parece que no estamos tampoco para perder el tiempo, como comentábamos hace un momento. ¿Y qué estabilidad cree que podría darle al país un gobierno del Partido Socialista con Sumar, con el PNV, con Bildul, Venega, Junts, Esquerra? Bueno, hemos tenido en estos últimos años gobiernos de coalición y además gobiernos apoyados por una multitud de grupos políticos en el Parlamento y hemos sido capaces de sacar adelante no solo 200 leyes, sino yo creo hacer una política muy positiva para nuestro país desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, que justamente nos permite volver ahora al curso, iniciar el curso con un crecimiento económico más fuerte que los países de nuestro entorno, una inflación más baja que los países de nuestro entorno y una situación más sólida en un contexto internacional tan turbulento. Así que yo creo que, como le decía justamente en mi primera respuesta, nuestro país es mucho más fuerte, es mucho más estable y más sólido de lo que muchos quieren hacer creer. Le voy a preguntar por eso, por la inflación, por el crecimiento económico, pero por definir bien cuál es el marco político en el que se trabaja vicepresidenta, ¿sería en todo caso un gobierno, usted cree que posible, para cuatro años? Pues por supuesto, claro, el objetivo tiene que ser tener la máxima estabilidad. Como le decía, y esta es mi experiencia en estos cinco años desde que volví a España, pero también en mi experiencia internacional, hace falta un periodo mínimo para poder llevar a cabo los procesos de transformación. Afortunadamente, en estos cinco años hemos puesto en marcha todo un proceso de modernización estructural de nuestro país, que ya está dando sus frutos y ahora en la legislatura que se inicia, lo que hay que hacer es culminar ese proceso, consolidar todos los avances que se han producido para que España esté en la mejor posición para hacer frente a los retos que nos vengan en el futuro. ¿Y eso pasa por una amnistía, como piden los partidos independentistas? Yo creo que las negociaciones tienen en todo caso que producirse en el marco de la Constitución. Y creo que el diálogo y el hablar con los partidos políticos que han tenido una representación y que por tanto representan la riqueza y la diversidad de nuestro país, pues es el punto de partida, por supuesto, para la formación de cualquier gobierno o cualquier acuerdo político. Fíjese que le he preguntado por la amnistía, me está hablando del diálogo. ¿Es usted partidaria de la amnistía que reclaman los partidos independentistas? Yo soy partidaria de que hagamos un gobierno lo más saludable posible y que, por supuesto, las negociaciones, como no va a ser de otra manera, como no puede ser de otra manera, se enmarquen en la Constitución. Y eso es lo que tenemos que afrontar. Y usted me pregunta implícitamente por la situación de Cataluña, ¿no, José Luis? Yo explícitamente le pregunto si es usted partidaria de una amnistía. Sí, pero evidentemente yo no quiero pronunciarme sobre un tema específico, porque no me parecería adecuado, cuando yo creo que lo que sí tenemos es que valorar lo que hemos logrado en estos cinco años. Porque yo recuerdo cómo estábamos en 2017, lo recordamos todos, yo creo que nadie quiere volver ahí, incluso los ciudadanos catalanes creo que han dicho masivamente que no quieren volver ahí. Esto ha requerido mucha paciencia, un trabajo constante por parte del gobierno de España y del conjunto de los grupos políticos y del conjunto de la ciudadanía. Y yo creo que no tenemos que volver atrás, tenemos que seguir mejorando la convivencia en Cataluña y que en los próximos años nos permitan tener, pues también, fíjese, con mi sombrero de ministra de Economía lo tengo que decir, ¿no? Que Cataluña vuelva a ser el motor económico que nunca debió dejar de ser en nuestro país. Esta mañana, ¿eso implica, por cierto, que vuelvan las empresas que se fueron durante el proceso? No, no es lo más relevante. Yo creo que eso, cada empresa tiene que tomar su decisión con respecto a su sede. Yo creo que es más el que la economía catalana tenga de una confianza a los inversores internacionales que permita que ese motor, pues vuelva a ser el potencial que tiene, en mi opinión. Esta mañana escribe el Endacario Urcullo un artículo en el diario El París en el que él propone que en el plazo de un año haya una convención que acabe, que se sustancie en un pacto para, sin cambiar la constitución, reinterpretarla y permitir a Cataluña, al País Vasco y a Galicia, la capacidad de decidir en una España plurinacional. Esta es la tesis del Endacario Urcullo. ¿La comparte usted, partidaria, de abrir esa convención? Es evidente que los partidos nacionalistas tienen una serie de requisitos y una serie de solicitudes o de propuestas. Tienen una visión distinta del país de la que pueden tener los partidos, pues como el Partido Socialista, de ámbito nacional, ¿no? Y yo creo que, evidentemente, siempre hay capacidad para mejorar cómo funcionan nuestros sistemas. Fíjese, en estos años, por ejemplo, hemos consolidado la Conferencia de Presidentes, que era una institución que no se utilizaba en gobiernos anteriores y que yo creo ha sido tremendamente útil para coordinar la acción de aquellas instituciones que tienen competencias, por ejemplo, en materia sanitaria, ¿no? Pues tenemos que seguir avanzando para mejorar la articulación de este país nuestro, que tiene una enorme descentralización. Pero, en fin, me parecería prematuro ahora mismo pronunciarme sobre una propuesta que hemos visto hoy en un artículo, ¿no? Pero que tampoco me sorprende, vamos. ¿Habrá presupuestos? Pues mire, ojalá nos dé tiempo de preparar los presupuestos para el año próximo y si no, se extienden los presupuestos de este año, que son unos presupuestos muy positivos, porque nos permiten canalizar los fondos europeos. Le hablaba antes de un cambio estructural en España. No se entiende lo que estamos viendo en nuestro país, en términos de fuerte creación de empleo, aumento del empleo, sobre todo en las nuevas tecnologías, mejora y crecimiento de la actividad de mayor valor añadido y, por tanto, que nos dan más fortaleza para el futuro. Todo esto no se entiende sin los fondos europeos, sin el plan de recuperación y esos fondos Next Generation. Y es muy importante que se mantenga ese flujo y para eso los presupuestos generales del Estado de estos años han sido fundamentales y esto nos permitiría, el que tenemos en este momento, nos permitiría seguir canalizando los fondos el año próximo, si fuera necesario. Corríjame si me equivoco, pero creo que están por llegar dos pagos de 17.000 millones de los fondos, precisamente, Next Generation. ¿Corre riesgo por la situación de interinidad del país? Es decir, si se alarga que no hay un gobierno, que vamos a repetición electoral, ¿corre riesgo este dinero, que es mucho dinero? Mire, somos un gobierno en funciones, pero somos un gobierno responsable, muy responsable y, por eso, no hemos dejado de trabajar. Estamos, justamente, intensamente hablando con la Comisión Europea para tener cuanto antes la aprobación de esa adenda, de esa fase 2 del plan de recuperación. Inmediatamente después solicitaremos el cuarto pago, que son 10.000 millones de euros, para que pueda llegar antes de final de año y que podamos continuar con ese flujo de fondos que, como le decía, nos está sirviendo y España está aprovechando plenamente. Ministra, ¿sabe cuánto está el litro de aceite de oliva virgen? Sí, además, en estos días, cada persona con la que hablo lo comenta y es verdad que ha subido mucho el precio del aceite de oliva. Es verdad que la cosecha de este año está siendo muy mala y, por tanto, la perspectiva no es que vaya a haber una bajada a corto plazo, pero sí, en general, que se modere la inflación de los alimentos. Esa es la previsión que tenemos, que en esta segunda parte del año se siga moderando la inflación de los alimentos. ¿Puede explicarme a qué se refiere cuando habla de moderación de precios? Es decir, ¿qué es lo que vamos a ver? Porque ayer vimos una subida, la inflación en el 2,6. Cuando usted habla de moderación, ¿eso traducido en el supermercado y en el mercado? ¿Yo cómo lo voy a notar, ministra? Bueno, va a notar que los precios, con respecto al año pasado, crecen menos. O sea, que se van moderando, pues algunos precios bajan, otros se van a estabilizar y, por tanto, que la dinámica, digamos, de aumento de los precios que hemos tenido en estos últimos dos años ya está remitiendo, ya la estamos dejando atrás. Fíjese que los datos que hemos conocido ayer de inflación, y hoy veremos el dato de inflación armonizada, nos hablan de unas tasas de en torno al 3%, incluso por debajo del 3%. La inflación subyacente, que es la que excluye alimentos no elaborados y energía, ya ha empezado a bajar y esperamos que en esta segunda parte del año siga bajando y converjan esas dos tasas y, por tanto, que ya estemos volviendo a una situación más normal, si me permite la expresión. O sea, a final de año puedo pensar que bajará la inflación, que bajarán los precios. No, lo que vamos a ir viendo es que la inflación, que es la variación de los precios con respecto al año pasado, va a, en esta segunda parte del año, se va a mantener más o menos en estos niveles, porque estamos comparando con un año antes, que es cuando bajó muy rápidamente, pero ya se va situando tanto la inflación general como la subyacente en tasas más normales. Eso es lo que estamos viendo y España, además, es señalado como un ejemplo, ayer mismo estaba leyendo un artículo en un medio internacional, que señalaba cómo la política económica que hemos seguido en España justamente es un ejemplo porque conseguimos bajar la inflación muy rápidamente y eso lo que nos está permitiendo es afrontar el nuevo curso con una situación más sólida, porque el crecimiento de la economía sigue siendo superior al resto de los países y la inflación está por debajo. Y esto ayuda al bolsillo de las familias y la competitividad de las empresas españolas también. Ahora bien, ¿qué tenemos que seguir apoyando a las familias? Sin ninguna duda, porque la inflación que se ha producido en estos últimos años ha erosionado el poder adquisitivo y por eso es importante también que los salarios sigan mejorando, que sigamos apoyando al conjunto de las familias españolas hasta que volvamos a una situación más normal. ¿Retiraron muy pronto los 20 céntimos en vista de que es la gasolina y el gasolio lo que tira de la inflación por lo menos este mes de agosto? No, yo creo que las medidas que hemos ido tomando han sido las adecuadas. Además, estamos viendo que efectivamente se ha producido un repunte del precio de la energía que se está situando, de hecho, el petróleo en el precio objetivo que se habían fijado los países productores. Como siempre, claro, el interés de los productores no se corresponde con el nuestro, pero lamentablemente la estructura del mercado hace que tengan bastante capacidad y estamos en el precio que ellos se habían fijado como objetivo. Es un repunte, ojalá en esta segunda parte del año veamos que se estabiliza ahí y que no sigue. Pero yo creo que si algo hemos visto es que también cuando respondimos a la pandemia tomamos medidas que se van adaptando cada seis meses a lo que es necesario y que están siendo muy eficaces. Y yo creo que hemos acertado también manteniendo, por ejemplo, hasta final de año la bajada del IVA de los alimentos, incluso la eliminación del IVA de los alimentos de la cesta básica de la compra. Ha dicho el Banco de España esta misma semana que hay algunos, bueno, que las empresas han tenido que traducir en los precios final el aumento de costes, pero que había algunos sectores, las energéticas, los transportes, la hostelería, eran los tres que citaba el regulador, que han incrementado los precios más que lo que a ellos le subían los costes. ¿Qué hace el gobierno para ver, controlar, no sé cuál es la palabra, este proceso y qué puede hacer, qué tienen ustedes de capacidad de margen y qué es lo que hacen? Bueno, hemos puesto en marcha el Observatorio de Márgenes, publicamos un primer informe y ahora, a finales de septiembre, vamos a publicar el segundo informe para ver cómo evolucionan justamente los márgenes empresariales en los distintos sectores, utilizando la información disponible mejor, la más granular y la más actualizada. Y lo que hemos visto claramente hasta ahora es que hay sectores, de manera clarísima, la energía, que tienen unos márgenes muy superiores y por eso hicimos bien en poner ese impuesto extraordinario para poder compensar ese aumento de márgenes y financiar las medidas de apoyo a las familias justamente con estos beneficios extraordinarios. Vamos a ver cómo sigue evolucionando el sector de la hostelería y estos días se estaba hablando mucho de ello y evidentemente justo en vacaciones pues todo el mundo evidentemente es muy sensible. Es cierto que se están recuperando los márgenes con respecto a lo que había antes de la pandemia. Tenemos que ser conscientes de que fue el sector más afectado y con más consecuencia y más caída de márgenes por la pandemia. Pero yo creo que en general el conjunto de la economía ya ha recuperado esos niveles de márgenes pre-pandemia y algunos sectores siguen teniendo los extraordinarios como es la energía y vamos a ver en septiembre si hay alguna otra novedad. Me decía usted que se puede hacer, bueno, hemos puesto un impuesto extraordinario en este caso y sobre todo estamos en contacto permanente con la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia para asegurarnos de que está funcionando bien la competencia y que no hay un aumento de márgenes exorbitado. Y esta recuperación de los beneficios empresariales lo que dan es margen para seguir subiendo los salarios que es importante también para que mejoren las cuentas de las familias. Ahora le sigo preguntando por eso, por los bancos, por la vivienda, por el crecimiento económico y por el Banco Europeo de Inversiones, pero en un par de minutos. Conecta con Hoy por Hoy a través de WhatsApp. Escríbenos o mándanos una nota de voz al 638-3134-66 y participa en el programa. Ser historia con Nacho Ares. Jesús Callejo, uno se siente, ¿no? Un poco los olores de Arabia cada vez que cruza ese desierto maravilloso hoy en Jordania, ¿no? La gran mayoría de los oyentes tendrán el recuerdo de Peter O'Toole, está claro, ¿no? Pues bueno, él forma parte, ¿no?, de uno de los momentos más cruciales de esa Primera Guerra Mundial, en concreto, pues con todas las revuelitas árabes. Así que Inglaterra, pues, utilizó sus mejores hombres, entre ellos a Lorenz de Arabia, que sabía árabe, que además conocía muchísimos idiomas, y, bueno, pues él tuvo que hacer una especie como de guerra de guerrillas, y al final, pues bueno, ha pasado a la posteridad, más bien por sus fracasos y por la película que se hizo sobre él. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia, en Ser Historia, con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, cadena Ser. La radio fue, es y será insustituible. Porque por mucho que cambie el mundo, siempre necesitaremos una voz en la que confiar. Cadena Ser. La fuerza de la voz. Con la app de la Cadena Ser puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras, y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras. Murcia. Donde quieras. Donde quieras. App de la Cadena Ser. Adaptada a ti. En la Cadena Ser. Hoy por hoy. Con José Luis Sastre. Las 9.23, 8.23 en Canarias, en conversación con Nadia Calviño. Le voy a leer, vicepresidenta, una carta a la directora del país que publica esta mañana, que firma Liz Adrián Eduarte desde Corvera de Llobregat en Barcelona. Y mire, dice, tuve que volver a casa de mis padres con 27 años porque con mi sueldo no me da para poder pagar ni un alquiler ni una habitación. Las habitaciones para compartir cuestan unos 500, 600 euros, incluso con gastos aparte. Para alquilar necesitas por lo menos dos meses de nómina en un contrato indefinido y un sueldo que la mayoría de la gente no tiene. A estas alturas, escribe, no sé en qué momento me voy a independizar. Todos los jóvenes deberíamos salir a la calle a alzar la voz. Mientras sigamos callados, la situación no cambiará. Hay una ley de vivienda, ministra, es verdad, pero el problema sigue ahí. La vicepresidenta primera del gobierno en funciones, ¿qué le dice a esta lectora del país esta mañana? Pues estoy totalmente de acuerdo con que tiene que ser nuestra prioridad el conseguir que los jóvenes tengan las mayores oportunidades para el futuro. Y de hecho, la política de vivienda ha sido una prioridad desde que llegamos al gobierno, lamentablemente, con un punto de partida en el que todo el parque de vivienda pública estaba desmantelado por los gobiernos anteriores. Hemos puesto en marcha también, gracias a esos fondos europeos, un programa muy importante de construcción y rehabilitación de vivienda para tener vivienda social disponible. Son competencias sobre todo de las comunidades autónomas. Y en estos años lo que hemos hecho es iniciar ese proceso y ya el 60% de las 100.000 viviendas están en marcha. Y en los próximos años, como le decía, lo que hay es que culminar ese programa justamente para que tengamos un parque de vivienda que nos permita ayudar a los jóvenes y a las personas que tienen una menor capacidad adquisitiva de tener una primera oportunidad. Pero es que quieren acceder a la vivienda ahora, no dentro de unos años. Bueno, a corto plazo hemos puesto en marcha un conjunto de medidas muy importantes. El bono alquiler, le invito a esa persona que vaya al gobierno autonómico que tiene transferidos los fondos para dar el bono de alquiler para que pueda tener acceso. Estamos poniendo en marcha un programa con el ICO justamente para garantizar y avalar la compra de vivienda, la entrada, ¿no? Cuando uno va a comprar la vivienda normalmente hay una parte que esa entrada que la tiene que dar la vamos a avalar. Después de que hemos avalado a nuestras empresas, ¿cómo no vamos a avalar a nuestros jóvenes? Esto, todo esto está en marcha y van a ser algunas de las medidas más importantes. Ya le digo, algunas son más de corto plazo, como los bonos, etcétera, y otras son más estructurales, como tener en España un parque de vivienda pública, un parque de vivienda de alquiler asequible, pues más alineado con los países europeos que están muy por delante en este tema. Son conscientes de la urgencia del problema y que las medidas, pues es verdad que algunas son inmediatas, pero que tengan el alcance, que la magnitud real del problema exige, eso tarda. Bueno, por eso hemos tomado medidas inmediatas como ese bono de alquiler, como todas las medidas que estamos, pero al final, fíjese, la propia carta al periódico habla de qué es lo importante. Lo más importante es tener un buen empleo y un buen sueldo, ¿no? Y esa es, yo creo, una de las grandes victorias que hemos tenido en estos últimos años y es cómo hemos mejorado el acceso al empleo y un empleo estable, un empleo de más calidad y mejores sueldos para las generaciones más jóvenes. La caída del desempleo juvenil y la mejora de la estabilidad del empleo es sin duda un factor clave justamente para esa emancipación que todos deseamos sea lo más fácil posible para nuestros jóvenes. Si suben tanto los tipos de interés, si la banca tiene unos beneficios históricos, ¿por qué los bancos pagan tan poco por los depósitos en comparación con otros países o con la media europea? ¿Y por qué estamos, como dijo el Banco de España el otro día, ante una situación que nos sitúa, pues eso, por debajo de países como Francia o como Italia? Bueno, afortunadamente, el tipo de interés parece que nos ha dado un respiro. Estaba leyendo justo que el Euribor, que es el tipo de interés de referencia más importante para las hipotecas, ya se está frenando. Me consta que los bancos no están transfiriendo en los tipos de interés de las hipotecas completamente esa subida de los tipos de interés. O sea, tienen interés en dar esas hipotecas y están dando condiciones que quizás están un poco por debajo, pero efectivamente tienen que ir a acelerar, si puedo decirlo, la remuneración de los depósitos adecuada. En los próximos días voy a tener, estamos teniendo reuniones, por supuesto, con el sector, pues constantes, y en los próximos días tendré una nueva reunión con el sector financiero en el que vamos a hablar de estos temas, entre otros. Todo el código de buenas prácticas, la situación económica, las perspectivas económicas, y también hablaremos... Y les va a pedir que suban la remuneración, el interés por el depósito, por el ahorro. Voy a ver cómo está la situación, cómo está evolucionando, y voy a ver con ellos qué perspectivas hay, y por supuesto que haya una adecuada remuneración del ahorro. Fíjese que desde el punto de vista del sector público podría decir, bueno, pues así tengo más demanda de letras del Estado. Las letras del Tesoro están teniendo una demanda muy importante minorista, porque aunque tenemos unos tipos de interés que están bastante moderados, pues se están remunerando más que lo que pueda ser un depósito en este momento. Pero yo creo que los bancos efectivamente tienen que ir progresivamente remunerando adecuadamente los depósitos. ¿Y les va a ampliar el año que viene el impuesto a los bancos? Vamos a ver cómo evoluciona. En la medida en la que hayan beneficios extraordinarios, pues habrá que considerarlo, ¿no? Pero no es un tema... Vamos a ver cómo sigue evolucionando la situación económica, la situación presupuestaria, y cómo sigue evolucionando los beneficios del sector bancario. Eso es casi un sí, ¿eh? No, eso es lo que hemos dicho desde el primer momento, que es que tomamos decisiones sobre la base de la situación en cada momento. No es ni un sí ni un no, es un... Tomaremos la decisión sobre la base de la situación cuando llegue el momento de evaluarlo. Bueno, un no no es. Es que no hemos dicho otra cosa desde el principio. Yo he sido muy clara desde el principio. Nosotros vamos tomando decisiones sobre la base de la situación y lo que consideramos las prioridades de nuestro país. Hablemos de la base de la situación. ¿Por qué los organismos internacionales o el propio gobierno tiene una previsión de crecimiento? Creo que es este año el 2,1, el año que viene el 2,4. Se habla de una buena marcha de la economía española y, en cambio, empezamos a escuchar que se frena la actividad industrial, que los datos de China son bastante fríos, que lo son también los de Alemania, la locomotora, digamos, de la economía europea. ¿Qué es lo que va a pasar con la economía española? Porque, claro, estamos dentro de un contexto global que se está enfriando. ¿Usted mantiene las previsiones de crecimiento y qué perspectivas tiene para la... cómo va a progresar nuestra economía? Bueno, está claro que iniciamos esta segunda parte, este nuevo curso, ¿no? Y en esta segunda parte del año estamos viendo una ralentización de la economía europea. La política monetaria y la subida de los tipos de interés está frenando a la economía europea. En este contexto, España destaca porque seguimos teniendo un crecimiento más fuerte que en nuestros vecinos y una inflación más baja que en los países de nuestro entorno. El primer semestre ha registrado un crecimiento muy fuerte. Fíjese que se han creado 600.000 puestos de trabajo en la primera parte del año, ¿no? Y el crecimiento nos permite mantener esa previsión, incluso puede que nos hayamos quedado cortos con respecto al crecimiento en este año. Con todas las cautelas, porque estamos en un contexto internacional de enorme inestabilidad, ¿no? Y yo creo que el cambio estructural que se está produciendo en nuestra economía, que nos hace tener cada vez un peso más importante de la actividad digital, de las actividades tecnológicas, de actividades que se ven menos afectadas por estas variaciones cíclicas y la buena marcha de las exportaciones y la competitividad de las empresas españolas, beneficiadas por esa inflación más baja en nuestro país, nos permiten tener una perspectiva de que se mantendrá el crecimiento económico en los próximos meses y el año próximo. Es lo que ven todos los organismos. O sea, mantiene el 2,1 y el 2,4. Bueno, ya le digo que incluso ese 2,1 es una previsión muy prudente, como hemos venido haciendo en estos años. Siempre, si pecamos de algo, es de prudencia. ¿Va a presidir usted el BEI? Mire, nunca hay que dar nada por hecho, pero el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, es una institución muy importante para España y para Europa. Es el brazo financiero de las políticas de la Unión Europea y es una institución que nunca ha presidido un español, nunca ha presidido una mujer. Como le digo, no hay que dar nada por hecho y lo veremos ahora a mediados de septiembre, ¿no? Pero si fuese así, sería una muy buena noticia para nuestro país que por primera vez pudiésemos tener un puesto de este nivel, ¿no? ¿Cuántos apoyos tiene? Porque entiendo que está ahora con la negociación. Es decir, así como nosotros a diario hablamos de la negociación, refiriéndonos a la investidura, usted seguramente en su teléfono móvil, cuando pone la palabra negociación, le sale otra negociación, que es la del Banco Europeo de Inversiones. Hombre, yo estoy muy atenta a la formación del gobierno, le aseguro que esa es la prioridad en este momento, ¿no? Y espero que cuanto antes haya este gobierno y que siga como vicepresidenta primera en ese nuevo gobierno, en ese inicio de legislatura. Pero bueno, la reacción, ya le digo, en principio ha sido positiva. Hombre, lo que está claro es que una vez que se presentaba como candidata una vicepresidenta de la Comisión Europea, como es la vicepresidenta Vestager, solamente una candidatura con una vicepresidencia como es la mía, podía competir, digamos, ¿no? Cualquier otra propuesta pues hubiera sido dar la batalla por perdida. Y el presidente Sánchez consideró que se trata de un puesto de tal importancia para nuestro país que teníamos que intentarlo y, bueno, la reacción inicial es positiva. Pero como le digo, yo tengo los pies en el suelo y no doy nada nunca por ganado. Y le ha dicho Pedro Sánchez, si yo me voy, ¿esta persona podría ser un buen ministro de Economía o una buena ministra de Economía? No lo hemos hablado todavía, no, no. Porque de momento lo que estamos es centrados en conformar el gobierno, en el que yo, como le digo, confío en seguir como vicepresidenta primera. El puesto del BEI no empezaría hasta enero del año que viene. O sea que no es una cuestión que hayamos abordado de momento. Déjeme preguntarle ya para ir terminando por Luis Rubiales y todo el caso Rubiales. Entonces, ¿usted cree, el gobierno cree que Jorge Vilda, que Luis de la Fuente pueden seguir siendo los seleccionadores de la selección masculina y femenina? Yo creo que en estos últimos días hemos tenido un conjunto de sentimientos intensos encontrados, ¿no? Todos los españoles. Y este tema, también es verdad, se ha hablado en todas las reuniones, en todas las comidas, las cenas que yo he podido tener con amigos, con familiares. Es decir, que es un tema que está interesando mucho, ¿no? Digo que son sentimientos encontrados porque el sentimiento de orgullo, de alegría que nos dio esa selección nacional, esas jabatas, ¿no? Pues fue intensísimo y muy positivo. Y yo creo que no podemos dejar que se eclipse por el comportamiento de una persona impresentable en este sentido, ¿no? Luego, pues la vergüenza en el sentido de que un representante público institucional no puede tener determinados comportamientos, expresiones, y tiene que ser consciente de su papel, ¿no? Y de la representación internacional de nuestro país. Y yo espero que cuanto antes se resuelva esta situación. Tenemos que hacerlo, por supuesto, con las máximas garantías. Y yo creo que algo positivo tiene que salir de aquí, y es justamente la conciencia de que este tipo de comportamientos no son aceptables, y que las personas que parece ser, que consideran esto normal, pues tienen que cambiar su actitud decididamente, porque España ya no acepta este tipo de comportamientos y expresiones machistas, y yo creo que eso es muy positivo de cara al futuro, ¿no? ¿Eso debe cristalizar en un cambio de seleccionadores? Mire, no voy a entrar en detalle porque no es un ámbito en el que sea experta, ¿no? Y no sé cómo van esos procedimientos. Sí creo que esto tiene que desembocar en un cambio de actitudes por parte de todos aquellos que están en el mundo del deporte, porque es un espejo muy importante para la ciudadanía, es un ejemplo muy importante. Y por eso me quedo con lo positivo, ¿no? Que es que el éxito de nuestras mujeres en tantos ámbitos, en el terreno internacional, nos sirva de inspiración para que las niñas y las mujeres jóvenes vean que sí, que se puede llegar al máximo y que las mujeres tenemos que tener el mismo respeto y la misma consideración y también la misma remuneración y representación que tienen los hombres en el ámbito del deporte. Ayer, ministra, mataron a una mujer en Béjar. Se investiga como un caso de violencia machista. Todos los indicios apuntan a ello, lo que ocurrió en Alzira también, en Valencia. Porque hay cada vez más asesinatos, hay una gran inversión, el gobierno incide mucho, se avanza mucho en la igualdad y, sin embargo, el contraste es que cada vez vemos más asesinatos, más mujeres asesinadas. ¿Qué es lo que está fallando en este país? Es terrible, déjeme decirle que no es en este país. De hecho, la evolución en España es más favorable que en otros países europeos. En España tenemos, desde hace muchos años, un registro muy estricto de este tipo de comportamientos. En otros países no existe. De hecho, nuestro país es considerado un ejemplo en el sentido de tomarse en serio la violencia de género. Yo creo que es una lacra, que es uno de los temas prioritarios y en los que tenemos que tener una unidad de toda la sociedad para que desde la educación hasta todos los mecanismos de protección de las mujeres y de sanción de los agresores funcionen al máximo. La cooperación interinstitucional tiene que ser prioritaria y por eso a mí me preocupa tanto, y yo creo que el conjunto de la ciudadanía española también, y por eso el resultado de las elecciones fue el que fue, el que haya grupos políticos como Vox y coaliciones de gobierno con el Partido Popular que consideren normal no acompañar un minuto de silencio o que consideren que esto no es prioritario y que hay que eliminar las consejerías. Mire, venía para aquí escuchando a Borja Semper y claro, yo creo que no se puede, permítame la expresión, no estar en misa y repicando, no se puede decir una cosa y hacer lo contrario, porque si nos parece importante la lucha contra la violencia de género, no se pueden eliminar las consejerías de igualdad, no se pueden reducir los presupuestos para proteger a las mujeres que pueden estar en situación de riesgo, hay que ser coherente, y yo creo que el conjunto de la sociedad española es un clamor, quiere que sigamos luchando contra esta lacra con todos los instrumentos a nuestra disposición. Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno en funciones y ministra de Economía. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Siento que hayamos terminado hablando de un tema tan triste como la violencia de género. De género, me deja mandar un mensaje de mucho ánimo a todos los que están volviendo al trabajo. Vale, pues nada, pues ya está mandado. Y mucho ánimo a todos los españoles y un abrazo a los oyentes. Por un momento he pensado que me iba a decir, ¿puedo saludar? Que era eso tan típico de la radio. Ministra, gracias. Hasta luego y buenos días. ¡Cristalbox! ¡Cristalbox! ¡Pap!